Cada quien tiene a su precio y dependiendo del servicio que se le hace, se le cobran. Bueno, tú sabes que somos chicas trans y en cualquier lugar no nos van a trabajar, al menos que seamos personas independientes en nuestro trabajo. Y lo hacemos por necesidad, no porque en realidad queramos. Si en realidad nos dieran una oportunidad de trabajo en mi lugar, yo no estuviera aquí, porque no es fácil. La avenida Hernández Pardo con Calle 23 sigue siendo el epicentro de la prostitución trans en Santa Marta. Claro, nunca he sido prostituta, pero por la situación de mi país, tuve que dejar mi país. De lunes a domingo, a partir de las 8 o 9 de la noche, un grupo de personas ofrece sus servicios sexuales en una esquina. Algunas son samarias y otras son venezolanas. La Hernández Pardo no es la única zona. También se presenta esta situación en el Rodadero, el Parque Bolívar y Mamadongo. Las mujeres trans dieron sus testimonios sobre lo difícil y peligroso que es deambular por las calles de Santa Marta hasta altas horas de la madrugada en busca del sustento. Sus versiones contrastan con las críticas y denuncias realizadas por moradores del sector, núcleo de la problemática. El informador dialogó con las prostitutas, quienes aprovecharon para desahogarse ante los señalamientos y la discriminación. No llegaron a ese oficio por gusto y si tuvieran otra oportunidad, dicen que todo sería distinto. Afirman que nadie conoce la gotera de la casa ajena. Se prostituyen por necesidad. La pandemia del coronavirus fue el detonante para que algunas tuvieran que salir a ofrecer su cuerpo a cambio de dinero. La difícil situación económica y las pocas oportunidades de trabajo no les dejaron otra opción. Así es el caso de María Valentina, una samaria de 27 años. Con su cabello cepillado, maquillada y con grandes aretes, María Valentina sale a las calles a las 9 de la noche con la esperanza de conseguir para la comida de sus dos hijos. Se pone una falda, zapatos cómodos y por lo general usa camisetas. Se viste recatadamente a comparación de sus compañeras. Así llega noche tras noche a la esquina del edificio centro ejecutivo y para hacer la jornada más amena se reúne con sus colegas. Allí se cuentan historias, sonríen, coquetean y hasta se cuidan las espaldas ante el inminente riesgo. Por momentos, cada quien se ubica en un punto estratégico de la zona para tratar de conseguir clientes. El mayor temor para María es la muerte. Dice que le tiene pavor a salir y no regresar a ver a su familia, pues los peligros están a la orden de la noche. Para ella, ser prostituta no es un trabajo fácil. Sale todos los días y a veces vuelve con las manos vacías. Pero cuando le va bien, puede ganarse entre 150 mil o 200 mil pesos la noche, aunque no siempre es así. Mi nombre es María Valentina, tengo 27 años, soy de aquí en la ciudad de Santa Marta. Anteriormente yo era, yo soy estudiante, tenía una peluquería ubicada en la calle 10 con tercera. Y pues a raíz de la pandemia ejercí el trabajo sensual aquí en las horas de la noche. Verónica Silva, de 22 años, oriunda de Venezuela, contó al informador que llegó hace más de un año a Santa Marta, después de haber recorrido casi toda Colombia, porque le ha gustado viajar. Relató que nunca había sido prostituta, pero por la situación de su país, tuvo que irse a buscar el sustento en otro lado. Su oficio es de estilista, pero dice que no le dan trabajo porque no tiene sus papeles en regla y por ser homosexual. Su horario es desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana en la avenida Hernández Pardo. Para Verónica, ha sido duro sobrellevar la discriminación, pero eso no la ha estancado. También denuncia que han sido maltratadas por las autoridades en los intentos de sacarlas a la fuerza del sector. Primero por ser homosexual y segundo por no tener sus papeles en regla y todas esas cosas. Entonces, yo me tocó ejercer una prostitución. Yo también soy estilista. ¿Has trabajado en eso acá en Santa Marta desde que llegaste o las oportunidades han sido muy escasas? Muy escasas porque no tengo mis papeles en regla y tú sabes que siempre por ser homosexual siempre es como que te cierran mal las puertas, pero gracias a Dios, ahí. Entre las malas experiencias que han tenido las trabajadoras sexuales están los maltratos por parte de algunos hombres. Llego como a las 7 y media, 8 de la noche y me veo a las 5 de la mañana. ¿Ha tenido problemas con las autoridades? ¿Han intentado sacarlo desde este punto a algún lugar? Más bien ahora, más luego, están como más calmados porque siempre venían a maltratarnos, a golpearnos, a insultarnos y aquí es cosa como a aparentar lo que no son. Porque si ellos son policías, en vez de cuidarnos, venían a maltratarnos, a golpearnos. Y a unos pasados, entonces también nos ponían como revoloteadas también, porque ellos no son quien para venirnos a golpearnos. Sobre las tarifas, hablo sin peros en la lengua. Cada quien tiene su preso y dependiendo del servicio que se le hace, se le cobra. 50 mil pesos un oral. ¿Cuánto tiempo? 25 minutos. Hay oral, hay penetración, tú sabes que hay muchas personas que tienen sus familiares y todas esas cosas, pero son maricas ocultas, que les gusta recibir también de las maricas. Y es más, por lo menos yo trabajo más penetrando que me penetren. Jesús de los Reyes, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, manifestó que para la problemática de la prostitución en la zona de la avenida Hernández Pardo y Centro Histórico, se requiere de un trabajo interinstitucional con la autoridad político-administrativa y anunció la articulación de un plan de intervención. La Policía Nacional viene trabajando de manera articulada con todas las instituciones a las cuales les competen estas problemáticas que sabemos que aquejan mucho a la ciudadanía, relacionadas con la prostitución, la medicidad, el tráfico de pacientes, que sabemos también hay situaciones de orden de salud pública acá. Vamos a articular de manera conjunta con la autoridad un plan de intervención como ya se está haciendo en el centro histórico, en el mismo rodadero donde también nos aquejan mucho sobre esta situación y donde se requiere, repito, un trabajo conjunto. Pues hay asuntos que se requieren precisamente del mismo ordenamiento del plan territorial, la disponibilidad de agentes de espacio público para todo lo que tiene que ver con vendedores ambulantes, de nuestras comisarías para el caso de la mendicidad infantil y todo lo relacionado también con el tema de ventas ambulantes. Todos estos son factores que de alguna manera inciden en la percepción de seguridad y donde solo de manera conjunta y articulada podemos dar un resultado porque precisamente todo esto va a traer que se presenten delitos, que afecten la seguridad como también percepción de inseguridad. Las exoservidoras de la zona de la cuarta con 24 afirman que ante la necesidad de trabajar no tienen otra opción que volver si algún día la sacan de sus puntos de rebusque. Somos chicas trans y en cualquier lugar no nos van a trabajar, al menos que seamos personas independientes en nuestro trabajo. y lo hacemos por necesidad, no porque en realidad queramos. Si en realidad nos dieran una oportunidad de trabajo en mi lugar, yo no estuviera aquí porque no es fácil. De pronto dirán que es un trabajo que es fácil, pero no, no es así. Trabajamos todos los días, del 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Hay otras chicas que se trasladan para los lados de Mamatoco, hay unas que trabajan en el robadero, una en la plaza Bolívar y una aquí en la calle 23 con cuarta. Quizás vecinos de alrededor se molestan porque hay personas indiferentes a uno, porque créeme que no solamente nos parquemos nosotras aquí, sino personas de la calle, personas indigentes y pues como que cada quien tiene su territorio. Entonces a veces forman problemas y de verdad a veces nos echan las culpas a nosotras y creo que no es lo correcto porque cada quien responde por lo que hace. Nos parquemos aquí en la 22 con cuarta, a veces en la 22 con quinta, caminamos al sector del Iso Celedón y pues a veces nos paran los taxis, carros particulares, motos y X personas. En una noche buena 150, 200, o sea eso depende de cómo esté la noche. Bueno hay unas que son venezolanas, yo soy de aquí de Santa Marta y trabajan por el sustento diario, pues en mi caso yo tengo dos hijos y yo trabajo por mis hijos y pues no trabajo porque en realidad me quiero parquer en una esquina o para que me vean. ¿A qué es lo que más le teme usted cada vez que sale a trabajar en este punto, estar solitario? A la muerte, quizás uno se pone de muchas cosas y a muchas personas que, como te vuelves y te repito, hay personas buenas y hay personas malas. De verdad la calle no es para todo el mundo. ¿Usted anda siempre prevenida, utiliza sus propios métodos de autodefensa ante alguna situación de peligro? Bueno, de verdad no manejo ningún tipo de defensa, ni cuchillo, ni navaja. Por lo general, bueno, otras chicas manejan con lo que es el gas pimienta para su defensa personal y sin embargo en un momento de requisa a la policía se la quita. Vuelvo y te digo, uno se pone a muchas cosas y no tiene ninguna defensa. O sea, de pronto en el momento que le toque el suceso, uno actúa como le parezca en el momento. Desde que el informador dio a conocer este caso en la importante avenida Hernández Pardo desde meses anteriores, la situación sigue igual. Los vecinos continúan inconformes, las autoridades han hecho poco o nada, las prostitutas no han recibido ninguna ayuda y la situación pica y se extiende. Aquí en realidad no se vende droga, aquí vienen la gente, o sea, los indigentes de la calle es a consumirla. Que se meten para el monte, que se parquean en las esquinas, pues la droga si la consiguen la conseguirán, no hay quien sabe en dónde, pero aquí en realidad híbaro no hay. Porque si fuera así, pues me gustaría que de pronto haya un allanamiento o cosas así, para que se den de cuenta lo que en realidad aquí se vive. Si tuvieras que enviar un mensaje a las personas que te critican o no te quieren en este sector, o a las personas de la sociedad que le señalan, ¿cuál sería ese mensaje? Bueno, el mensaje que le daría a la gente es que nadie sabe la gotera de la casa ajena. O sea, si te pones en el lugar de uno, créeme que te dieras de cuenta qué es lo que uno pasa. Uno aquí pasa frío, lluvias, malos tratos, tanto como la comunidad, con los clientes que uno tiene, se expone a muchas cosas, si regresas a tu casa bien o mal, o sea, si te hagas enferma, tienes que salir a trabajar, en mi caso yo tengo dos niños y pues por obligación tengo que salir. Y de verdad, créeme que no son quienes para señalar o juzgar a uno, porque cada quien no lo hace porque quiere, sino porque le toca. Y créeme que no es fácil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!